Hola gente Os traigo otro Esto lo tendría que haber subido ayer Y lo estoy subiendo hoy, es que me sentía mal ayer Estaba muy mala de la trip Pues ahora estoy bien Y he descargado un juego muy cool Bueno no es muy cool, en realidad nunca lo he jugado Bueno si es Granny, pero es Barbie Sabéis que yo siempre me asusto con Granny Esa vieja asquerosa hija de su mamá Pues a Barbie, esto no me puede asustar Yo tengo que estar relajadísima, tranquila Cool Al menos eso espero, así que Vamos a empezar, a ver que tal Oye ahí, ahí pone Grandpa Y Granny, ¿no? Y luego pone Both Según mis estudios en inglés, eso significa Dos, o sea, los dos, ¿no? ¿Hay dos? Bueno, por probar, venga Vamos a ver que tal, no, aquí no es, aquí A ver Be quiet, Granny hear everything Grandpa doesn't hear very well But he hit hard Oh Oh Press and hold the remove button To free yourself from beat traps Hide under... ¿Qué pasó? ¿Anuncio? Anuncio ¿Cómo salgo de aquí? Estúpido ¿Cómo sigue diciendo? Hide under beds ¿Qué es ward beds? No sé Wardrobe You have five days Use your earphone Tú ves Ay, mis cojones Eh, crece mis narices Una La monetización No puedo decir palabrotas Ok, ya Vamos a empezar El tipo Dice que ya la tipa, pues como siempre, escucha todo El tipo no escucha bien, pero golpea bien fuerte O sea, que me va a dar bien fuerte contra la pared Mi trasero va a sufrir Y... Ya está No, nada más Ah, press and hold the remove button to free yourself ¡Oh! ¡Oh! Esto cuando me queda atrapada Press and hold O sea, que me quede ahí Uy, mola la música Parece que es una película Vale, ya Voy a empezar Porque llevo ya demasiado tiempo hablando estupideces Vea Que se va a meter con el ojo ¿Otro anuncio? Joder, macho A mí no me pagan A mí no me pagan por esto, tío O sea Voy a asustarme aquí de gratis Así, esto Esto está igual ¡Mira lo que bonito! ¡Rosita! ¡Me encanta! ¡Está divino! Aunque la habitación está un poquito vacía, ¿no? Como un poquito ¿Y la cama? Ah, que es una madera Vale, aquí me escondo Cool Mira, voy a subir el volumen Vosotros lo podéis bajar si queréis Pero es para escuchar aquí bien los pasos Yo Yo este me lo paso Vamos Es que es de Barbie O sea, no me puedo asustar ¿Por qué camina así? ¿Vieja? ¿Viejo? Bueno Yo creo que no estaré en casa ¿Qué es esto? Anita Crowbar ¿Qué es? Buah, tío Tío, se supone que esto no me tenía que dar miedo Pero estoy cagada Cierra, cierra Que has hecho mucho ruido Ah, ah, ah ¿Qué es eso? ¿Otro anuncio? ¿Otro anuncio? ¿Otro anuncio? No tengo nada que decir ¿Qué es eso? Pero Hola Ay, no me toques Esto no me toques Ay, no puedo Espérate un momento ¿Y esto qué es? ¿Nada? Tío, he visto un kraken A mí no me fastidia Y se ha visto un pulpo ¿Qué es eso? Ahí puedo irme En plan, puedo salir con el barco ¿Hay una cámara? Vale Voy a relajarme Simplemente que no se acerque a mí el bicho No se acerque, no se acerque, no se acerque Ok Ok Por ahora ni al grandpa, ni al mami, ni al puppy He encontrado, ¿eh? Cool Bueno, al pulpo Ay, por favor Vale ¿Cómo era la canción de Barbie? ¿No había ninguna canción de Barbie? Oh, sí, sí, sí No puede romperse Ni desatarse El nudo de la amistad Conecta Con tu otra mitad ¿Qué hace? ¿Qué hace? Por favor, déjame No ¿Está ahí? Eh, por ahora no he gritado ¿Cuánto llevamos de esto? ¡Seis minutos! ¡Seis minutos! Y no he gritado Cuidado Ok Venga, vamos a ir más rápido Porque yo quiero así Cierra, 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 cierra Mola Parece Elsa y La otra, que no me acuerdo cómo se llama Ana, ¿no? ¿No son? Son igualitas Tío, no he visto ni un armario ¿Me vas a explicar tú Cómo encuentro llaves y eso? Si no hay nada ¿Esto qué es? El cambiador, ¿no? Un poco sanguinal ¿Qué es eso? ¿Qué es esto, tío? ¿Cookie o un repli... Con chale de la madre Con los anuncios Esta gente me ha sacado más dinero Pero... Aceptar ¿Ya? Joder macho No he visto ni al grandpa Ni al granny Pero ya he visto la cara Del medio mundo Se hace mucho ruido, ¿no? Pero esa mujer ¿De dónde salió? Bueno, pues lo de cero gritos Se ha ido a la caquita Básicamente Tengo un poquito ganas de llorar Espero que sea por las pestañas Que por cierto, magnéticas Que me han venido de internet Ok Ok Pues... Granny la hemos visto Bien maja ella Falta el grandpa Quiero... Me da curiosidad ver cómo es Antes de acabar con el juego este Así que vamos rápido A ver aquí Abre, abre, abre No señor Déjame tranquilo ¿Qué? Ho ho Hub in the dream house Oh yeah Dat in the dream house Living in the dream house No, puta mierda O sea, caca O sea, caca Pues bonetita Ok Este Ajá Puto viejo Y es que no No encuentro nada Yo no entiendo este juego de caca No hay nada Literalmente O sea, literal No sé qué hacer Ni siquiera sé dónde está la salida Solo veo a Elsa Hoy a Elsa A Elsa y a Anna Que tienen unas caras las pobrecitas De tristeza absoluta No me sorprende La fealdad que tenéis que ver todos los días Ok No pasa nada Oh, mira Puedo correr rápido Tío, no sé a dónde estoy yendo No es que ni siquiera sé dónde estoy O sea, todo rosa Me están poniendo nerviosa Y mira que el rosa es mi color favorito Pero es que ahora mismo No, no le encuentro simpatía ¡Otro anuncio! Este es un video de test de ad Un buen trabajo de lanzarlo Voy a lanzar el callback de recompensa Madre mía O sea Entiendo No, señor Dejenme ¡Otro anuncio! Esto es un video de test de ad ¡No me caes bien! Voy a lanzar el callback de recompensa ¡Voy a ver, voy a enseñar! Mira, mi cámara llena de sangre Vale, vale, vale Está claro que yo esto no lo voy a ganar Porque lo sé No voy a ganar Pero quiero ver la salida al menos Es lo único que pido Yo al grandpa ya le he visto Un feo horrible que es Ok Yo ahora quiero ver La salida A ver qué tal es Cómo es Si tiene una puerta diferente O algo No ¡Ajá! ¡Here you are! ¡Túpido! Y luego No hay ni una pistola Yo quiero una metralleta ¡Hago prrrr! ¡Y ya está! ¡Oh! No creo que funcione Es que quería esconderme Hacer ruido Y luego que ya viniera aquí ¡Bum! A atraparla Y salir corriendo Pero Yo no tengo ni idea De hacer eso O sea No creo que Furule Encima cuando me ven ¡Joder! ¡Es que no hay nada! ¡Oh! 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 Señora Usted pie Mona Aunque la moda La mona se vista De seda ¡Moda se queda! ¡Fea que eres fea! Bueno, chamo Escúchame Chamo, escúchame Bueno, no me puedes escuchar Pero estoy hablando con el muñequito Escúchame Este es nuestra last change Change Oportunidad Yo me intento hacer la cara Pero no Última opportunity ¿Vamos a ganar? No Date por muerto Date por trasero Tu trasero que era así Mira, anuncio Estoy intentando hablar con el tipo ¿En qué estaba? ¡Ajá! Tu ano Ese es tu ano Pues después de que te cojan los dos Este va a ser tu ano Yo te estoy avisando Mejor pídeles lubricante Pídeles misericordia Porque así vas a acabar Si yo soy la que te está controlando Date por Capo Ya está Encantada de tener esta conversación contigo Porque yo estoy salvada Y estoy en mi casita A mí no me va a pasar nada Pero tú, bojamón Pues eso Molly Vamos allá Te lo dije Vamos a ver qué nos hacen ahora Si no aparece un anuncio Bueno, sí, pues te van a hacer varios agujeros Mégalos Torrositas La granita tiene pechotis Muerta Bueno, muerto Porque es un tío Yo estoy segura Bueno, eso ha sido todo Espero que os haya gustado Lo siento por no haber traído Un video el sábado De verdad me sentía mal Así que subí algo A Instagram Que ya tenía Programado para subir Si no podía subir un día de estos Darle me gusta Compartir con vuestros amigos Que me ayudaría muchísimo Chama Un poquito de silencio Que estoy hablando Mírala cómo está El otro ¿Cómo era? Espérate Igualitos Sí, creo que eso ha sido todo Adiós Ajá, aquí está Ay, me pica Ok ¿Dónde están mis cascos? Ok Ajá Otro anuncio Ni siquiera se puede No, la madre No, la madre Que lo compró Los jóvenes No, así está Ajá 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 Vamos a su Ajá Ajá i want a boyfriend we're from i want to be a boyfriend i want to be a boyfriend